Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama Es noche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar la otra que yo siga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar la otra que yo siga Duracaso rígima, ¿quién quiere darte? Y las galletas putas empiezan a envidarte Tu vaso dice que es real, pero se miente Le se regala, le se regala hasta la muerte, ey, ya Porque ese evolutivo está celoso Todo esto es un avión allá abajo, está jugoso Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese poquito de mi boca está chicoso, ey No perdone la vida ni Jesucristo Porque yo salí y me tropecé con tus culitos No me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar el rincón Yo solo quiero pelear, que en la cama me arraste Morderte y la muerte, esto va a tu parque No te lo digo, no se diga No te lo digo, no se diga No te lo digo, pero no es eso, pero es mía, ya, ya La noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo La noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo Porque nosotros estamos arrebatados Tú estuvimos en vallaca, ya yo lo he notado El rato tuyo siempre coge, son pretaos Y yo 40 mil vienen, yo estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tú le escupes Ella se lo toga y me lo escupe Tú quieres tomarle, yo siempre lo supe Si quieres te compro la reina con la mini cupe Y te confío, me vi dos al cuchillo Pa' que te lo ponga, cuando estás conectada Te veo piping, pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada La noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga La noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Los buenos con los buenos DJ Kelo, dale curia